Muy buenas a todos, tenemos un eje trasero E-Tone, la tiene una bolqueta en estos momentos y aquí ya hemos detectado la fisura que tiene una de las fugas del lubricante, igualmente acá, vamos a reparar esta fisura, ya están con el respectivo Icaflán, vamos a aplicar primero un cordón con soldador MIG, soldadura MIG para empezar a reparar la fisura Vamos a precalentar un poco la base del material, para eliminar cualquier impureza, que es un rastro de cintura óxido y para elevar la temperatura base Después de hacer la reparación en soldadura, vamos a aplicar soldadura en esta lámina que vamos a colocar de refuerzo Y ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo. Y ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo. Y ya está listo, 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 ya ¡Suscríbete! 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 Yo prefiero hacer una combinación. Combino soldadura mi con electrodo 7018. Vamos a aplicar en estos momentos electrodo 7018. este es calibre de 1 octavo este es un saludo correcto seguimos aplicando el estrodo 7018 de un octavo seco Ya la fisura que fue detectada la estamos arreglando aplicando soldadura. En este caso estamos con 70-18, calibre un octavo. Estamos aplicando la soldadura con una inclinación como si estuviésemos subiendo. Esto nos facilita que la escoria por gravedad empiece a tomar un camino opuesto al camino que llevo con la aplicación del aporte de soldadura. Ahora, mientras que uno pueda manipular el movimiento de la pieza, particularmente me gusta hacerlo, me gusta asegurar, en el caso de la soldadura de electrodo, que la escoria coja un camino opuesto al aporte que estoy haciendo con el electrodo. Un eje, este es un eje trasero y ton, lo tiene una volqueta, un volco que carga 7 metros de material. Estos vehículos sufren mucho porque los caminos que usan para buscar el material son caminos, la gran mayoría de las veces, trochas. Realmente no son caminos, el mismo trabajo diario va haciendo las zanjas por donde pasan los vehículos. Vamos a colocarle este tubito que tengo, que tiene un tornillo soldado para ubicarlo en una posición y no se me mueva. Y vamos a pulir para que nos quede plano para empezar a colocar la lámina de refuerzo. Arriba las pulgas. ¡Gracias! Tomamos la lámina, es una lámina de 3 octavos por 4 pulgadas de ancho que me da la medida de la parte plana del housing. Vamos a colocar una prensa en C para que esa primera posición esté asegurada. ¡Gracias! Reparto las luces donde vamos a aplicar la soldadura. Eso es. Y ya podemos empezar a asegurarla. Vamos a hacer aplicación con soldadura a mí. Voy a asegurarlo primero en todo el centro de la parte del disco donde va el collarín. ¡Gracias! 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 Voy a traer una maceta que tenga un poco más de peso, de libras. Y efectivamente ahí lo vamos asentando, voy a soldar aquí. Voy a traer un poco más de peso. Voy a traer un poco más de peso. Vamos a asegurarlo con el tubo y vamos a hacer llegar esa platina a su puesto. Como decía mi abuelo, hacia las buenas sí. Y seguimos asegurando soldadura. Estamos asegurando la lámina, una lámina de calibre 3 octavos, que es equivalente casi a 10 milímetros. Esta lámina va a darle un poco más de resistencia a la estructura de este eje trasero, debido a que los caminos que estos vehículos toman diariamente son caminos muy, muy, muy bruscos, muy fuertes. Son caminos hechos a trocha. Ellos vamos a buscar el material, material de río para construcción. Y cuando salen cargados es donde está ese movimiento de columpio, porque los caminos no están parejos. Y en ese momento es cuando empieza a sufrir la estructura. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a empezar con el lado opuesto. ¡Suscríbete al canal! Siempre hay que tener en cuenta que la lámina hay que hacerla llegar a su puesto. ¡Suscríbete al canal! que tome la horma, la figura de la base. Aplicando soldadura Mii, tiene un hilo calibre 0.035, que estamos utilizando como gas inerte, el CO2, vamos a quitar la prensa en C, para facilitar un poco más el trabajo, el espacio de trabajo, y vamos a sentar un poco más la lámina, lámina de tres octavos, aquí lleva una curva, esta curva hay que llegar allá, hasta que asiente y quedó excelente, nuevamente aplicamos soldadura Mii, un poco más la lámina, y vamos a probar la parte de Mii, con la cara, vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar la parte de Mii, ¡Gracias! 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 Ahora aplicamos la soldadura que hace la pega con el plato donde va el sistema de freno lo llamamos collarín instalación de lámina refuerzo estructura eje trasero este es un eje trasero marca HITON la referencia es carrier transmisión de 900 y tiene punta de 9,5 es la punta más comercial actualmente tiene rodillos grandes y por eso la durabilidad en funcionamiento es mucho mejor correcto correcto ya la tenemos vamos a soplar un poco hay un saldo de lubricante que está aquí en la platina poco a poco va saliendo como es la parte de abajo cuando tenía la fisura el lubricante va llenando los espacios vacíos y a pesar de que estamos trabajando con altas temperaturas no sale fácilmente va saliendo poco a poco va saliendo poco a poco y ya 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 ¡Gracias! Estamos ya en el proceso finalizando la instalación de esta lámina de refuerzo. Ya tiene soldadura en todo alrededor, lo único que nos falta es pulir la superficie plana para que la instalación del refuerzo quede listo. Pulimos aquí donde está el empate. ¡Gracias! 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 Hemos finalizado la instalación de un refuerzo y la reparación de una fisura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!